Bien, nos vemos de nuevo, o mejor dicho, me ven de nuevo, para los que no me conozcan, mi nombre es Omar y esta vez voy a hacer la revisión de esta motherboard del fabricante Foxconn esta motherboard es el modelo 661FX7MI-RS ese es el modelo de la motherboard, cabe destacar que en un momento más voy a proceder a bajar esta cámara para hacer el acercamiento y que puedan ver que el modelo que les acabo de decir corresponde al de la motherboard bien, antes de encender la motherboard y de ver el funcionamiento, vamos a ver que tengo conectado un disco duro de 160 GB ID a la motherboard y también tengo conectado un quemador SATA el lector de memorias, el cual pueden ver que tiene corriente eléctrica ahorita porque se dan cuenta que tiene corriente, porque simplemente el LED está encendido de color rojo eso nos indica que la motherboard tiene corriente eléctrica o mejor dicho, que la fuente de poder está pasando corriente a la motherboard por eso el lector de memorias está encendido en LED de color rojo bien, además tengo conectado a la motherboard todo lo demás como el teclado, el mouse y el monitor, las bocinas, ya está todo conectado en esta ocasión tengo conectados dos mouses uno es el PC2, que es el verde y el otro es un mouse USB, que es este negro que estamos viendo o mejor dicho, aquí pueden ver el mouse USB y el mouse PC2 voy a proceder a encender la motherboard ahí vemos que encendió la motherboard, ahorita voy a pasar a la pantalla de Foxconn cabe destacar que si esta pantalla ustedes no la quieren tener de inicio pues pueden meterse la BIOS y cancelar la opción de que les mande esta pantalla de inicio y poner la opción de que solo aparezca la pantalla del diagnóstico la que les va a decir cuanta memoria RAM y que es lo que tienen ahorita pueden ver que ahorita me está diciendo que presione cualquier tecla para instalar Windows ya que en la mañana procedí a instalar Windows, pero ahí dejé el disco de instalación del sistema operativo por ello me estaba pidiendo que presionara Enter por si quería instalar Windows pero para que lo quiero volver a instalar, si ya lo tengo instalado bien, en esta ocasión vamos a ver que esta motherboard va a trabajar con Windows 7 de 32 bits versión Ultimate y mientras sigue cargando el sistema operativo voy a empezarles a hablar un poco de las características de esta motherboard cabe destacar que esta motherboard según el fabricante es para sistemas operativos desde Windows 98, Windows Millenium, Windows 2000, Windows XP y Windows 7 cabe destacar que Windows 7 no lo maneja el fabricante como tal en la página de ellos sino que simplemente los proporciona los drivers para Windows 98 hasta Windows XP ustedes si quieren instalar Windows 7 tienen que conseguir los drivers en otro sitio y eso es en el sistema operativo los sistemas operativos, cabe destacar una cosa importante más es que también menciona que se pueden, o mejor dicho los drivers que proporciona el mismo fabricante Foxconn también hay carpetitas de Windows 95 lo más probable es que también esta motherboard sirva para Windows 95 entonces para que sistemas operativos servirían en total pues sería para 95, 98, Millenium, 2000 Windows XP, Windows Server 2000 y Windows Server 2003 esos también se pueden instalar perfectamente en la motherboard además de un sistema alternativo como Linux ya dependiendo de la distribución de Linux que quieran instalar en la motherboard bien, ya les dije de cuánto es la capacidad del disco en la motherboard y todo eso vamos a bajarla para la cámara para que certifiquen que es el modelo que les dije de la motherboard vamos a atenuar un poco la imagen y ahí pueden ver que es el modelo exacto que les dije 661FX7MI-RS, ese es el modelo exacto de la motherboard y aquí pueden ver que estoy usando un disco ID de 160 GB como les acabo de decir el modelo es una de este disco duro por si les interesa es el ST-3160-212A y ahí pueden ver la firmware y más datos del disco duro bien, ya les dije lo que soporta, perdón, el Windows que soporta otra cosa importante a destacar de esta motherboard es que es para procesadores Pentium 4, Pentium D y Celeron D esos son los procesadores que indica el fabricante que soporta esta motherboard y entonces me van a decir que socket es esta motherboard bien, esta motherboard es socket 775 por lo cual es para procesadores Intel y ya les dije cuáles, Pentium 4, Pentium D y Celeron D esos son los procesadores que indica el fabricante que soporta otra cosa importante a destacar de esta motherboard es que usa memorias DDR o como muchos de ustedes le dicen memorias DDR1 ¿de qué frecuencias? bien, soporta las siguientes frecuencias 266, 333 y 400 MHz esas son las frecuencias que soporta esta motherboard y como máximo soporta 2 GB en memoria RAM para certificarlo vamos a entrar a la pantalla del sistema y ahí pueden ver que tengo ahorita instalado en la motherboard un procesador Intel Pentium 4 de 3 GHz y memoria RAM de 2 módulos de 1 GB de memoria RAM y el sistema operativo como les dije es de 32 bits y estoy usando Windows Ultimate bien, vamos al administrador de dispositivos para que vean que la motherboard no tiene conflicto con ninguno de los drivers esperamos a que abra y ahí pueden ver que está cargando y pueden ver que no tiene conflicto con ninguno de los controladores ahí pueden ver los controladores y todo eso del sonido, del video, del procesador de los unidades de USB y del disco duro y del lector de memoria perdón, y del quemador ahí pueden ver todos los controladores que están instalados de forma correcta no hay conflicto de los controladores vamos a salir de aquí, vamos a salir de aquí vamos a entrar a Chrome para que chequen que el internet le funciona de forma correcta esperamos a que abra el Chrome bien, mientras está cargando la página del Chrome vamos a proceder a seguirles hablando de la motherboard esta motherboard usa fuentes de poder ATX de 20 pines ahí pueden ver que usa el 20 y un 4 adicional si ustedes van a la tienda y no encuentran una fuente de 20 pines entonces piden una fuente de 24 pines pero que la fuente de 24 pines se puede convertir a fuente de 20 pines en ese caso esta fuente de poder en sí es de 24 pero como vieron le quité un 4 y quedó fuente de 20 y aquí tenemos el 4 adicional vamos a la parte lateral esta motherboard cuenta con 2 conectores ID para discos duros ID en ese caso ustedes pueden poner 4 discos duros ID la motherboard o 4 quemadores ID si aún tienen discos duros ID o quemadores ID bien, cuenta con 2 conectores SATA para quemadores o discos duros SATA en ese caso yo ahorita tengo un quemador SATA como pueden ver y en esta parte, la parte media vemos que la motherboard cuenta con una ranura AGP para tarjetas de video AGP de 8X 3 ranuras PCI 1, 2, 3 y más debajo o debajo vemos que tiene un conector FDD para unidades de 3 y media o floppy si aún tienen un conector COM cabe destacar que la motherboard también cuenta con un conector COM en la parte lateral pero este es un conector adicional por si ustedes quieren tener 2 conectores COM o serial ahí pueden conectar el cable y tener un puerto serial adicional o COM bien aquí tenemos el audio aquí tenemos 2 conectores USB en ese caso esta motherboard cabe destacar que los USB internos y los laterales son 2.0 y como pueden ver uno lo estoy ocupando porque tengo conectado el lector de memorias a ese conector USB y ahí tenemos el panel de control que es donde vamos a encender todo eso que es este negro y eso sería todo en su parte media vamos a la parte lateral vemos que tengo conectado ahorita las bocinas y como les dije conectado el mouse USB al igual que una memoria USB el Ethernet de esta motherboard es de 10 sobre 100 tenemos la celda de video cabe destacar que el video de esta motherboard o el máximo video de esta motherboard o el máximo share de esta motherboard para que me entiendan es de 128 MB para los que no saben entonces voy a decirles que el máximo video de esta motherboard es de 128 MB pero ustedes pueden configurar la BIOS para que se acorte la cantidad de video en este caso si no quieren tener los 128 pues pueden ponerla en 64, 32 y 16 MB la configuración pero tendrán que entrar a la BIOS a cambiar el máximo o el mínimo video en este caso yo ahorita van a ver que tengo 128 MB porque lo configure así la BIOS para que me diera el máximo de video de la motherboard bien vemos que la motherboard cuenta con un puerto LPT o paralelo aquí podemos ver un serial o comp y dos PC2 del teclado y del mouse aquí vemos que cargó la página de Google ahora si CENAM la cargó desde hace rato pero como estaba diciéndole lo de las características de la motherboard pues entonces no el CENAM está en mantenimiento ahorita entonces vamos a entrar a SMAS esperamos a que cargue la página y mientras está cargando la página voy a procederles a decir cuáles son los sistemas operativos ya se los dije cuáles son los procesadores que soporta ya se los dije cuánto es la memoria RAM ya se las dije bueno vamos a empequeñecer esto y vamos al video para que chequen que el video es como les dije la máxima ahorita tengo el video en 128 MB vamos a configuración esperamos a que se atenue y aquí podemos ver que tengo videos de 128 MB como les dije ustedes pueden configurar en la BIOS el máximo video de esta motherboard es de 128 MB o el shader máximo de esta motherboard es de 128 MB si ustedes quieren reducirlo pues lo pueden reducir en la BIOS porque le digo que si lo quieren reducir porque si ustedes no tienen mucha memoria RAM por ejemplo si nada más tuvieran ahorita 1 GB pues les marcaría que tienen 800 y algo así de MB en el de memoria utilizable en ese caso yo como tengo 2 GB me dicen que tengo utilizables 1.87 GB en ese caso si ahorita yo apagar e instalar una tarjeta de video entonces me diría que tengo utilizables los 2 GB pero como estoy compartiendo el video de mi memoria RAM pues me va a reducir en ese caso si tuviera una memoria si quitara la memoria si quitara un módulo de 1 GB y solo dejara un módulo de 1 GB instalado en la motherboard me diría que tengo utilizables 800 y algo ustedes reduzcan y eso es lo que van reduzcan 128 MB de 1 GB y esos quedaría en su caso quedarían eh si 1 GB son 1024 MB pues reduzcan 128 MB y eso les quedaría si solo tuvieran un módulo de 1 GB bien vamos a ver en el equipo que la motherboard detecta las dos memorias USB tanto la que está en el lector de memorias como la que está en la parte lateral en ese caso vamos a entrar a la memoria que está más llena y vamos a entrar donde dice sistema operativo de 32 bits ya que este programa es para sistemas operativos de 64 o de 32 bits vamos a ponerle que si a ver déjenme tener un poquito la imagen esperamos a que cargue sigue cargando y ahí podemos ver cual procesador Pentium 4 tengo ahí pueden ver que es un Pentium 4 531 y como les dije socket 775 igual pueden ver lo de la motherboard es el 661 7 m1 mi ese es el modelo aunque cabe destacar que aquí está el modelo completo en la motherboard no les va a marcar todo el todo el guión rs ese no se los va a marcar perdón ese no se los va a marcar este programa simplemente no les marca todo el modelo exacto bien ahí vamos a ver vamos a cerrar esto vamos a entrar es más a ver si ya termino de cargar la página y ahí pueden ver que hoy es 19 de junio del 2016 y el video lo estoy haciendo a las 6.24 hora del centro 6.24 pm claro y ahí pueden ver lo que pasó con México el día de ayer la humillación total vamos a salir de aquí ahora vamos a simplemente a probar el sonido para que ya vean que todo le funcionó o que todo le está funcionando de forma correcta la motherboard como les dije acabo de instalar en la mañana el sistema operativo por eso me dice que si quiero acabar de configurar todo el reproductor y todo eso vamos a ponerle que ahí pudieron ver que todo le funciona si tiene de forma correcta la motherboard dudas y preguntas las deje de hacer en Facebook o en Youtube en este caso voy a proceder a apagar la motherboard ya vimos que los USB y todo le funcionan les dije algunas de las características les dije que sistemas operativos se pueden instalar y eso sería todo en este video espero les haya gustado nos vemos en otro video que tengan un buen día adiós un saludo no 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 no